Y todo eso hace como un recorrido hasta la otra Y tremendo espacio, déjenme decirles que hay fácil Muchas cosas, muchas cosas, venden aquí Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento Mi nombre es Jenny y aquí en este canal nos gusta caminar muchísimo las calles Así que en el día de hoy no es diferente Vamos a estar recorriendo una de las calles que yo creo que cada vez que yo pase por ahí Hay una bulla, siempre hay gente vendiendo cosas Y se puede palpar la vida cotidiana del cubano Así que esa calle se llama, no lo voy a decir nombre hasta el final del video Así que tienes que verlo completo Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones Y si más muelas, vamos a comenzar este recorrido Antes de comenzar a recorrer la calle Quiero mostrarles este pedacito Estamos en Ejido Esta parte de acá Y miren que cantidad que hay ahí Yo no sé si ustedes logran ver ahí Yo lo estoy haciendo el zoom Para que puedan ver la cantidad de gente que hay en estos portales Vendiendo cosas como tipo los buzos que hacen como venta de los que recogen en la basura Y por acá por Ejido también se ponen lo que ahora no hay nadie O se habrán pasado por acá No lo sé Y bueno, muy típico Miren esto Algo muy normal Ahora sí Vamos a adentrarnos en la calle Que importa en este video Si hay algún cubano que está viendo este video Puede ir comentando qué calle ustedes creen que sea Vamos a estar cruzando por acá Por acá hay muchos visitantes Y ahora sí Nos estamos adentrando en la calle Esta calle comienza en Ejido Hasta la avenida del puerto Y bueno Esta calle siempre, siempre Yo no he pasado por esta calle Que no haya bulla Miren aquí Venden flores Venden coco Cosas como de santería O cosas Muchas cafeterías Te puedes encontrar Por esta calle Y bueno Por otras también Locales cerrados como estos Y cuidado Con los visitantes Yo estoy caminando Pero en medio de la calle Como si yo Tuviese chapa Voy a correrme para la esquina Esto de aquí Creo que es como un círculo O una primaria No sé No lo tengo claro A ver Para eso Si es un círculo Es un círculo infantil Ni voy a grabar eso Muchos kiosquitos Vendiendo Cosas Por ejemplo Miren esto Aquí vendiendo Cosas De plástico Muchas cosas Muchas cosas Venden Aquí Ojo Todo esto De primera mano Lo van a buscar A la cuevita O a la guinera Que es La mata Del plástico Van Compran Todas esas cosas Vienen Y lo revenden Aquí Así que Un buen negocio Que es ¿Qué es? ¿Qué es? No Oye No De 10 ¿Qué es? ¿Qué es? No 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 ¿Cómo? Oye, ¿por qué tú sigas donde se va a ir a la nariz? Ay, lo juro, no siempre con su amor y todo eso. Un barcafetería que, bueno, sí, aún conserva su barcafetería. Dios mío, nos visita el señor está con su risco. No, ¿por qué yo tengo que parar? ¿Qué haré? Dios mío, cháfalo. Cháfalo. Por acá bajan los bolsillos y los carros Tienes que tener un cuidado Entre los carros, las motos Los visitar, sí, muchachos Vaya Aquí puedes encontrar Entonces edificaciones en muy buen estado Y también en muy mal estado Mira esto lo que han hecho aquí Qué bien Qué bien Tienen una bombería La música a todo volumen Ah, es que ahí hay como un bar O una confedería Se pueden encontrar también edificios Locales donde antes eran edificios Y ahora son parqueos Por ejemplo, como esto de aquí Que ahora es un parqueo Pero antes fue un edificio que se derrumbó De hecho, por allá se puede ver Que queda Ese edificio inhabitable Que, bueno Yo creo que ahí no viven gente Obviamente Se paga cualquier pedacito de oro 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 Miren las edificaciones Cómo se encuentran No, es que aquí está acá Siempre está movida Cafetería, restaurante Que si este negocio Que si vendedores ambulantes Se compra cualquier pedacito de oro Por ejemplo Casas de renta También se van a encontrar Aguas al bañales También se van a encontrar Como pueden ver, miren esto Esta agua está verde Yo no sé si en la cámara se ve verde Pero esta agua está verde, verde, verde Miren los tanques están vacíos Así que seguro pasó la basura El camión de la basura Siempre se van a encontrar una persona que viene a visitar Siempre se van a encontrar una persona que viene a visitar Muchos solares también se van a encontrar Ah, y el agro Agro Booty Dios mío Eso siempre estaba paro Siempre Ahí todo eso hace como un recorrido hasta la otra calle Pero si quieren que le grabe esto Para ver los precios O hacer una compra aquí Déjenlo ahí abajo en los comentarios Que yo con muchísimo gusto Se los voy a hacer Si este video incluso llega a mil likes Lo vamos a hacer Sí o sí Así que ya saben Vayan dando like Comenten Compartan Que es gratis Un traguito Como venden cosas de ron Y todo eso por aquí Incluso estoy viendo que venden como el trago El trago de ron Venden aquí Ni idea en cuanto En La Habana Vieja Específicamente Bueno, yo creo que también en Centro Habana Pero bueno Hablando de La Habana Vieja Siempre hay calles que son más bulleras que otras La calle que estamos transitando En el día de hoy Que se los diré Al final del video Siempre Es una calle bullera Al menos Las primeras cuadras Es una bulla Los visitas así con su música A todo volumen Que sí o sí De aprender las canciones El reparterismo Pero dale a los medales Me encanta Porque yo soy bullera también Caballero Yo soy de las que hablo Harto Que mi mamá Y me dice Niña, pero habla bajito Y yo no Que habla bajito En las iglesias Miren los emprendimientos De barbería Manicuris No, no, no Esta calle lo tiene todo Miren aquí Esto caballero Que venden vino Venden ron Menta No, no Hasta frijoles negrito Y arroz Muy bien Es como que Llévate una facturita De vino Arroz Y frijoles Aquí tú ahí Aquí tú Por supuesto No vas a dejar De encontrarte Derrumbes Miren este Por ejemplo Yo creo que aquí No vive nadie ahora Uy Un poco me caigo Pero bueno Miren Y tremendo espacio Déjenme decirles Que ahí Fácil Se llama Un negocio Especial Miren ahí Como va creciendo Lo que les digo Que las mismas matas Crecen por todas Las paredes Y eso hace que Se derrumbe A pesar también Que no le da Mantenimiento Ojo Ojo Entienden Pero wow Tremendo espacio Aquí Para hacer Incluso Un gimnasio Muy bien Pero está cerrado Sabrá Dios De quién es Mira Es el mismo Creo O es otro Al lado Pero mira La raíz esa O sea O sea Y aquí Es muy típico Cuando se derrumba Un edificio Hacer un parque Así que No te extrañes Si dentro De unos añitos Tú ves que Eso se derrumbó Completamente Porque la raíz De esa mata Va a seguir creciendo Cada vez más Y se va a derrumbar Con el primer Aguacerito Que caiga Y quedarme En un parque Muy normal Muy normal Ya para acá La cosa De verdad Que se ve Un poco más Tranquila Miren aquí Alguien Una vez me preguntó Y me dijo Jenny Si ves una cancha De básquet Por favor Grábala No he visto Aún ninguna Pero bueno Ahora pasé Por esta calle Y miren lo que hay Aquí juegan Evidentemente Niños O jóvenes Al básquet Así que bueno Un básquet callejero Hay un gimnasio Mira Cada vez que voy A eso Me da unas ganas De empezar Y muy bien Porque tienen ahí Al lado Una cafetería Muy bien pensado Muy bien pensado No se me había ocurrido A mí Muy bien pensado De un gimnasio Con una cafetería O sea Cuando tú terminas Hacer La plancha O los abdominales O lo que sea Usted Termina con la lengua Fuera Y que mejor Que algo para tomar Ahí No, no Especial Muy bien La verdad Muy bien Seguimos caminando Ya en esta parte De la calle Como está Un poquitico Más pegado Al casco histórico De La Habana Vieja De eso Esta cuadra Está a dos cuadras De la Plaza Vieja Ya Las calles Son diferentes Son de adoquines Como pueden observar El ambiente También es un poco Diferente Porque ya para Ya para acá abajo Te vas a encontrar Muchísimas casas De renta Para los extranjeros Aquí parece que Estaba arreglando Algo Qué bueno La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja Hemos llegado Hemos llegado Ya al final De esta calle Así que no les voy a dar más rodeo Que los tengo a la expectativa La calle que estuvimos recorriendo En el día de hoy Se llama La calle Sol Y ya como pueden ver Todo lo que tiene Esta calle Muy bullera Una calle Bastante alegre Donde se puede ver La vida cotidiana Del cubano Y también Para que ustedes vean Las diferencias Un poco más Hacia Hacia abajo Ya la cosa Cambia un poco Las calles Con adoquines Ya hay Renta Para turismo Está más cerca Del casco histórico Así que todo cambia La verdad Así que si te gustó Este video Te invito A que le des like Te suscribas al canal Actives la campanita De notificaciones Y nos vemos En